Yohanes, ¿ahora estás o no? ¿Te encuentras en un lugar mejor para conversar? Sí, espero que sí. ¿Te escucha bien? Sí, te escucho perfecto. A ver, Yohanes, nos llamaste. Estabas viéndonos, ¿qué pasó? Sí, lo que sucede es que creo que hay un elemento que están obviando en la discusión, y es el siguiente. No importa si la ministra Toa se queda en el cargo o no, en el gobierno no tienen a nadie que la reemplace, porque simplemente no tienen gente preparada en materia de seguridad. La señora Toa es un síntoma de la decadencia de la izquierda en materia de seguridad. Es un síntoma de que los mejores de la centro izquierda se han ido a la práctica de retiro. Y bueno, ya estamos pagando el precio, no desde hace un par de meses, sino que desde hace muchos años, porque la gente que efectivamente sabía de seguridad en la izquierda no ha estado en las posiciones que correspondían en los distintos gobiernos de centro izquierda. Pepe. Será la opinión del diputado Kaiser, que lamento que no está acá para contestarle directamente, pero yo creo que él tiene su mirada. Él tiene su mirada, me parece que es errada. Creo que uno trata de responsabilizar en un gobierno una situación que, como política de Estado, tendría que haber sido asumida mucho tiempo antes. Y todos hemos fallado. Y desde ahí entonces, la clase política en general la fallaba la sociedad chilena porque no ha estado a la altura de determinar las políticas públicas necesarias en materia de seguridad. Y si nosotros seguimos lo único dando como el resultado de la gente tiene miedo, saquemos más policía de la calle, hagamos esto, hagamos esto, sin en realidad acordar criterios reales de aumentemos la dotación de carabineros, aumentemos, aumentémosle el sueldo, por supuesto. Bueno, pero para todo eso necesitamos plata, tenemos que crecer, hay que seguir creciendo y necesitamos algo que la gente quiere. Quiere que nos coloquemos de acuerdo en pos de medidas que de verdad le mejore su vida. Y nada de esto, nada de lo que estamos diciendo, le mejora su vida. Y por lo tanto solo caemos en... No, es que la ministra Carolina Toa es la pésima ministra de Seguridad. Bueno, yo no sé que ninguno de los ministros anteriores es mejor. Porque, bueno, el ministro anterior terminó acusado y hoy día estaba vinculado a la situación de Hermosilla, ¿no? A ver, entonces, bueno, perdón, todo esto, todo esto, a la ciudadanía nos mire y dice, bueno, efectivamente la política no está haciéndose cargo de solucionarle su gran problema, que es cómo le mejoramos su vida y cómo mejoramos entonces sus condiciones para que pueda llegar tranquila a trabajar. ¿Cómo defendemos aquellas cosas que son importantes? Pepe, una consulta. Nosotros, en dos años, han pasado dos presupuestos, vamos ahora al tercero. En los dos presupuestos, y creo que ahí el diputado Joanet me puede confirmar, le solicitamos al Ejecutivo en más de una ocasión que aumentaran los recursos porque se veía el desastre que se venía encima. Sabemos de que se nos van más que eran vineros de baja ya desde hace bajo, que aquellos que reclutamos desde hace bastante tiempo. Hemos solicitado una y otra y otra vez una mejora en esa situación. No se hizo nada. Hemos solicitado que se cierre la frontera. No se hace. Hemos solicitado, entre otras cosas también, que cese la persecución contra miles de carabineros que están hoy en día procesados en razón de los eventos 18-10. No se ha hecho una gestión en esa materia. Entonces, discúlpame, mi estimado Pepe, pero nosotros somos el Congreso y yo por lo menos somos minoría en la práctica en la Cámara de Diputados. Tenemos facultades tan determinadas por la Constitución y las leyes. No somos los gestores. No somos el Ejecutivo. ¿A quién se supone que nos dirijamos para que asuma la responsabilidad de no hacer las cosas, sino a aquellos que tienen la facultad Ejecutiva, que es el Presidente de la República y sus ministros, que fueron elegidos para eso? O sea, ¿a quién se supone que critiquemos? ¿A Piñera? Perfecto, critiquemos a Piñera. Podemos criticar a la oposición de la época, podemos criticar a Bachelet, podemos criticar, yo diría, desde el año 2000, prácticamente a todos los gobiernos en esta materia. Pero la realidad es que hoy el gobierno de Gabriel Boric fue electo para enfrentar estos problemas y no lo hace. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Qué se supone que hagamos aparte de pedir aquello que el gobierno no hace, que es enfrentar esta situación, colocar los recursos donde corresponde y no andar gastándose las platas en cosas perfectamente irrelevantes, como TVN, como son aumentar el presupuesto? La cultura es importante, pero no tanto como aumentar el 60% del presupuesto teniendo la crisis de seguridad que tiene y en tantos otros campos donde se malgasta la plata en vez de meterla ahí donde la necesitamos con urgencia. Entonces, es un tema de gestión, mi estimado Pepe. Entonces, te pregunto, honestamente, siendo nosotros de oposición, ¿por qué tenemos que hacer nosotros la pega del gobierno? Si el gobierno quiere que nosotros hagamos la pega, perfecto, que renuncien, hacemos elecciones y ojalá que salga gente más capacitada. Eso sería todo. Yohanes, te doy las gracias por este contacto. Te dejo invitado el jueves. Muchas gracias a usted. El jueves te dejo invitado. Oye, la entrevista que se está corriendo como loco. Ya. Cuídate, Yohanes, que estés viendo. Muchas gracias. Estaba en un lugar muy oscuro, se metió después, al final. Se metió como una verma, no sé. ¿En Apocalipsis Now? ¿En Apocalipsis Now? No, no. ¿Qué debíamos estar discutiendo hoy? ¿Sabes qué debíamos estar discutiendo? En la declaración de la ministra, debiéramos discutir el llamado que hizo Monseñor Chomalí. ¿Qué dijo Monseñor Chomalí? Bueno, por eso te digo. Mira lo que estamos discutiendo. Mira lo que estamos discutiendo. Y es un problema de realidad. Monseñor Chomalí, en su humilidad dice, hagamos el gran acuerdo de la seguridad. Al día siguiente, debería haber tomado el guante, la ministra, el presidente, el presidente sobre todo, el día de la parada, en fin. Y ha dicho, ¿saben qué? Vamos a convocar a los partidos, vamos a convocar a la iglesia y vamos a hacer el gran acuerdo. ¿Y por qué la iglesia? Porque donde está la iglesia, hay baja criminalidad. Digo, la iglesia cristiana, evangélica, católica. Así es. En las poblaciones donde se mete la iglesia, si tú inviertes en la iglesia, te va a salir mucho más barato que las fundaciones. Te lo digo al tiro. ¿Y en la biblioteca también? ¿Ah? No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo, mira. En la biblioteca también. ¿Sabes lo que pasa? ¿Que llevar a los jóvenes? No, no. A ver. Bueno, eso es el Medellín. Yo soy diputado de la Araucanía. Yo soy diputado de la Araucanía. Y a mí me pasa que en la Araucanía, el mundo cristiano, está en las poblaciones. Y donde están las poblaciones, claramente, hay menos delitos. El mundo cristiano, hoy día, está en las cárceles. Ahí están los curas, los pastores. Entonces, mira. Monsejo Chobalí, ¿qué dice? Hagamos un gran acuerdo. Tiene un punto que es real, que tiene que ver con la sociedad, con la sociedad hoy día compuesta, con todo lo que uno... Es que quiero hacer un punto... La hemos descartado, pero es que quiero hacer un punto con la iglesia evangélica y el mundo cristiano. Y católica. Porque efectivamente, es que han hecho un gran trabajo, más que la iglesia católica. Y por lo tanto, han estado y están más... El auge que han tenido en el mundo popular la iglesia evangélica cristiana es brutal. Porque también tiene que ver... Hoy día, el arzobispo trata de revertir la falta que ha tenido la iglesia católica en la conexión con la sociedad. Pero ese no es el tema de fondo, el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que dice Monsejo Chobalí? Esa es la discusión de fondo. Y el gobierno tenía el guante y no lo tomó. Y eso te demuestra... Sí, sí, ¿dónde? No lo tomó. No lo tomó. Aguante un poquito que tengo que sonar los principios. A la vuelta, muchachos. Tengo varias cosas. Se me ha pasado volando de verdad el programa. Se me ha pasado muy rápido. A la vuelta, propósito de carabinero, corte rechaza nulidad de juicio que absolvió a ex carabinero Claudio Crespo por el caso del 2018. La Fiscalía Centro Norte, Instituto Nacional de Derecho Humano y CD y el creyente que representaba a la víctima habían presentado requerimientos. Así que ya a la vuelta también que tiene acá. Mayoría opositora analizará acusaciones contra Vivanco, Matus y Muñoz. Todo esto lo vemos a la vuelta.